¿Qué tal amigos? Enfoques Cancún y Enfoca tu Ritmo. Sin duda el destino es increíble y hoy nos trajo aquí a Estación 14, a San Luis Potosí. ¿Y a dónde vamos? Vamos a Real de 14. Ahorita vengo de allá, bajamos en una Willis, pero de verdad es un recorrido que lo tengo que documentar sí o sí. Así que quédense en este recorrido de 12 kilómetros a través de aquí de la sierra de San Luis Potosí y vean qué lugar para venir a correr. No se vayan, que regresamos. ¡Vámonos! Y bueno, iniciemos la aventura de estos 12 kilómetros hasta Real de 14, aquí desde Central 14. Ahora sí que vamos a darle y vamos a integrarnos a la plaza para agarrar la carretera y hacer el recorrido. ¡Vámonos! Bueno, aquí estamos saliendo del pueblo al primer kilómetro y nos encontráncamos con esta recta que son aproximadamente unos buenos kilómetros ahorita de asfalto y después ya viene el ascenso a todas esas montañas que vienen allá arriba hasta llegar a Real de 14. Así que espero les guste la cápsula, ¿eh? Sí, ya la hice al revés y está chulísima. Camino escabroso, solo 4x4 y bestias de montaña. ¡Sí, señor! Y al ritmo de pies perdidos de Kenny Loggins, ¡Nos vamos a Real de 14! Venga, los ciclistas vienen súper contentos. Yo vengo corriendo, pero bueno, vamos a darle con todo. Miren todo el contingente, cómo viene. Mucho ciclista, mucho ciclista. Pero también habemos traileros. Así que con todo. Bien. Kilómetro 3. Aprovechamos a un hermano biker para que nos grabara tantito. Ahorita está tranquilo. Temperatura 25, 26 grados. Y pues, bien. Lo que les nos espera en la montañita ahí arriba. Vamos para Real de 14. Y ahorita seguimos documentando. ¿Vale? Venga, vamos con todo. Kilómetro 4.5. Ya se puede empezar a ver más la montaña. Y ya nos vamos a dirigir hacia ahí arriba. Muchísimo ciclista porque estos dos días se ha sido la rodada clásica. Buenos días. Y pues, muchísimo, mucho ciclista. Pero, bueno. Ahora nos tocó con nosotros a darle. Venga, con todo. Kilómetro 6. Y parece que van a empezar los trancazos. Miren. La sierra donde vamos. Ya todos los ciclistas se están empezando a quedar. Pero. Está hermoso. Lo que le sigue. Y sí. Kilómetro 6.67. Aquí termina el auto. Así que el asfalto inicia la terracería oficial. O sea que desde aquí empieza la fiesta, amigos. Así que vamos a darle una belleza. Esperemos que el video pueda estar captando toda esta cosa maravillosa. Igual que el domingo pasado. Ahí en la Huasteca. ¿Cómo se llama? En Oaxaca. Venga, eh. Kilómetro 8. Y bueno, estos amigos. Ayer nos los encontramos en la carretera. Les hicimos su cápsula. Y ahorita nos los volvemos a encontrar. Y vamos. Vámonos para arriba. Porque es el número del infinito. Y está increíble. Ok. Estamos pasando muchas rueditas. Y vamos a seguir contando. Uno, dos, tres y cuatro. Venga con todo. Casi kilómetro 9. Venimos dándole aquí. En una pequeña mini población. Y pues bueno. Aquí es donde. Donde se empiezan a ver las piernas. Y a ver lo que traemos. Estamos dándole durísimo. Venga, padrísimo. Miren una wheelie de esa. Fue cuando. Fue como bajamos. Hace rato. De Real de 14. Para que nos dejara ahí en estación 14. Y poder subir. De nuevo. Para hacer el entrenamiento. Y ya. A la altura del kilómetro 9. Miren esto. Miren que increíble lugar. No manches. Para ir en la cañada. Miren la banda. No, 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 no. Impresionantemente. Bello, eh. Ay, ojalá la DJI logre grabar esto bien. Y bueno. Así es como les gusta subir algunos. En las wheelies. En la 4x4. Así es como suben y disfrutan la Real de 14. Venga, venga. Y nosotros pues. Seguimos el camino. Miren como está. No manches. Qué delicia. Está increíble. Vamos a darle. Ya falta muy poquito. Falta nada más 3 kilómetros. O sea que esto se va a acabar rápido. Hay que disfrutar. Hay que disfrutarlo mucho. Venga. Altura de kilómetro 10. Chibulada de cosa. Está impresionantemente bonito. Y miren para dónde vamos. Para allá arriba. Venga, venga, venga. Creo que esta va a ser una de las mejores tomas de la cápsula. Miren esto. Y vamos para arriba. Ahí nos vienen las wheelies. En esas bajamos en la mañana. Para poder llegar a 14. Venga, venga. Todo. Y bueno, ya estamos a... Dicen que nada más faltan 600 metros de ascenso. Ahorita ya llevamos exactamente en positivos. Llevamos... Ahí si lo logran ver. Llevamos 750 positivos en 12 kilómetros. Muy buenos. Y pues a ver qué tal esta entrada a Real de 14. Que les garantizo. Está chulísimo porque en la mañana vengo de allá arriba. Y pues se acabó el encanto de la subida en el monte. Y aquí estamos llegando a Real de 14. Venga. Bien, venga. Con todo. Venga. Esto es. Esto es Real de 14, señores. Bien, corriendo también. Ándale. Felicidades. Buen esfuerzo. Venga, 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 venga. Eso es, papá. Bien hecho, eh. Bien hecho. Pues... Los hechos lo dicen todo. Se ha logrado. Bueno, ya. Ya el turno del kilómetro 13. Ya en el corazón del... En el corazón de aquí de... De Real de 14. Vamos a disfrutar un poquito ya para aflojar. Y pues más o menos así luce Real de 14. Después de un buen trail de 12 kilómetros de ascenso increíble. Bien, aquí está la catedral principal. Voy a tomar la foto correspondiente. Ya estamos a punto de tomar lo que es la salida del pueblo. Por aquí nos encantó este corredor turístico. El cual disfrutamos muchísimo. Y pues bien, ahorita ya vamos a ir directamente para... Bueno, para la salida. A pasar lo que es la montaña porque se pasa por un túnel. Bueno, ahorita les enseño. Bueno, ya a la altura del kilómetro casi 14. Ya vamos de salida de... Vamos a ir de salida de Real de 14. Y les cuento rápido. Para entrar aquí a Real de 14. Pues se pasa por abajo de ese cerro. Y pasamos por abajo de un túnel. Que ahorita... Ahorita lo van a ver. Déjenme le cambio la exposición a la cámara. Si no va a estar muy oscuro y no... No se va a ver nada. Aguántame tantito. Pues ok. Vamos a iniciar el paso aquí en el túnel. Y ahora sí que vámonos al túnel del tiempo. No manches. Ayer que venía, que lo pasé en la noche. Fue una sensación increíble. Pero ahorita... Bueno, ya de día. Está semi iluminado. Pero pensar que estamos bajando por abajo. Ahora sí que estamos cruzando la montaña. Es otra experiencia. Venga. Perfecto. Pues ya estamos casi llegando al final del túnel. Aquí nos encontramos con un pequeño altar. Justamente abajo. Muy precioso. Y... Pues ya. Nos enfilamos a lo que es... Ya el final de... De este... Por así que de este túnel. De este pasadizo por debajo de la montaña. Vámonos. ¡Rector, vámonos! Venga, estamos... ¡Rector, vámonos! Ya estamos saliendo. ¡Vamos! ¡Vamos, Rector, vámonos! ¡Rector, vámonos! ¡Rector, vámonos! Y llegamos junto con toda la bandota. ¡Excelente! ¿Qué tal? Increíble, ¿no? Sí, chingón. Ok. Pues vamos. El mirador. Y vámonos con todo. ¡Vamos, vamos, vamos! Así es como entran al Real de 14. Y como lo disfrutan los ciclistas. Nos despedimos con esto. Que hice feliz viaje. Y pues listo. A la que sigue. ¡Gracias, Real de 14! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Gracias! Y bueno, un total de 17 kilómetros el día de hora. Llegamos aquí al mirador. Y aquí vamos a dar fin al entrenamiento del día de hoy. Miren, miren esto. Miren esta chulada. Y ahora si es Real de 14. Por tantas cosas mágicas. Miren esto. Y bueno, y es así como cerramos la cápsula. La cápsula del día de hoy. Aquí de Central de 14 a Real de 14. Recuerden, nomenos el sector Beristain. Y antes que nada, enfoquen su ritmo. ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos!